Hola, soy Santiago Espina, promotor de lectura, y hoy les quiero recomendar un libro. Dos Aguas es la primera novela del escritor antioqueño Esteban Duperli, publicada por Angosta Editores en el año 2018. Esta es la historia entrañable y enmarañada del Boga y Bernard, es el relato de dos desterrados, el primero con una vida arraigada a las costas caribeñas, y el segundo, un europeo atormentado por la diáspora judía, quien busca refugio para su familia en un lugar soñado, donde la marca de sus antepasados se diluya con el tiempo. Los caminos de estos dos hombres tendrán un lugar de encuentro, una disputa si se quiere. Bernard hallará en el terruño del Boga su lugar perfecto. El Boga se aferrará a este pedazo de playa que le ha permitido existir en el mundo. Habrá una confusión de emociones, ironías, prácticas y el irremediable fenómeno social que revictimiza a sus protagonistas. El libro nos plantea una relación estrecha entre el hombre y su entorno natural. Bernard ocupará su lugar con diferentes artefactos que, sin lugar a dudas, llamará toda la atención del Boga. Por su parte, el Boga defenderá su existencia a través de sus prácticas artesanales. Esta novela le permitirá al lector hacer un repaso por el paisaje caribeño, sudar el inagotable calor con sus protagonistas, adentrarse en el manglar, tener una dieta base de coco y esperar página a página el resultado de esa particular relación entre el latino y el europeo. Este libro de Esteban Duperli lo podrán encontrar en la red de bibliotecas públicas de Confenalco, Antioquia.